Yo he estado, yo creo que he sobrevivido gracias a mi vieja. Sin estar viva, ella me ha ayudado a yo seguir sobreviviendo. Sigue potente tu vínculo con ella. Sí, así que potente. ¿Todalecencia cómo fue? Yo fui súper siempre como bien independiente. Ya. Yo salí de 15 años de cuarto medio. ¿15 años? Sí, entré con 16 a la universidad, la universidad católica, estudiaré pedagogía básica. Y me egresé con 19 de pedagogía básica. Exacto, una locura, te voy a adelantar. Y entraste a la universidad de pedagogía, ¿por qué estudiaste pedagogía? Porque eran los niños o los animales, así de simple. Ese fue tu vínculo siempre, ese fue tu... Yo mi sueño a los 17 años era casarme con un agricultor. Ya. Irme a vivir al campo y que él me construyera una escuelita para yo dar clase a los niños para que ellos no tuvieran que trasladarse kilómetros y kilómetros para ir al colegio. ¿Y en qué minuto cambias el sueño? ¿En qué minuto tú eliges...? En el minuto en que yo estaba haciendo... Estaba en la universidad católica. Bien. Y van los de la revista Paula. Bien. Buscando niñas que se pudieran presentar al Miss Chile. Bien. Y una compañera mía, la Luisa Fernanda Domínguez, me inscribe en el concurso Miss Chile. Yo estaba en clase y sin preguntarme me inscribió. Paulina tiene 19 años. Sus medidas son 85, 62, 89. Especatura 1,75 metros. Estudió en el liceo número 1 de niñas. Ya. Entonces yo salgo de clase y la otra me dice, no sabéis lo que hice, placa. Entonces le digo, ¿qué hiciste? Me dice, te inscribí en el concurso Miss Chile. Yo le digo, pues vos, soy tonta. Ya. ¿Qué voy a hacer yo en el concurso Miss Chile? O sea, tú hasta ese momento no has hecho ni modelaje. Nada. Ni fotografía. No conocías el mundo del espectáculo. No, nada. Yo quería ser profesora e irme a vivir al campo. Entonces le llegué a mi casa y le conté a mi mamá. Le dije, mira la tontera que hizo mi mamá. Me dijo, porque mi mamá era muy así. Me dijo, a ver, ¿por qué no va usted a la revista? Tiene que ir porque es fácil invitar. Entonces cuando fui a la revista me encontré con cabras. Algunas bien... Ya. Que le faltaban los palos para el puente. Ya. Y otras que eran muy inteligentes. Y bueno, me quedé. Yo dije, ¿por qué no? Bueno, además me gustó porque me dijeron que iban a haber actividades como ir a hogares de ancianos, a hogares de menores. Ya, te enganchó también el tema social. Tuvimos que ir a Televisión Nacional, las 21 finalistas, a grabar el supuesto mensaje que podía dar cualquiera de nosotros si salía elegía Miss Chile para Miss Universo. Y como yo era la última, porque era la más alta, entonces yo escuchar 20 discursos antes me lo aprendí de memoria. Como tenía mi experiencia para hablarle a los niños, me planteé frente a la cámara, miré a la cámara y yo dije, aquí no me está viendo un aparato, me está viendo una persona, una señora, una cabra joven, un lolo o un papá. Así que yo le voy a hablar a ellos. Y dije lo que, el mensaje lo dije y con inflexiones, con sentimientos. Ahí marcaste la diferencia. Y entonces, claro. Y ahí prendieron las antenas los directores que estaban grabando y dijeron, ojo con esta cabra. ¿A ese momento te pusiste a pololear? ¿O ya estáis pololeando con Canuto? Y lo conocí a Canuto a los 20, 21. ¿Por qué te casaste tan joven? Porque me enamoré, ¿po? Así de siempre, él tenía 32 y yo tenía 21. Ah, ya. O sea, que estaba más apurado era él, pues, entonces. No, porque él ya tenía un matrimonio incluso antes. Ah, claro. Él tuvo un matrimonio y tiene un hijo de ese primer matrimonio que tiene cuarenta y tantos años. ¿Y en esa época te costó casarte con una persona que venía de un segundo matrimonio? ¿Fue tema o no fue tema? No, para mi papá un poco. ¿Qué te dijo tu papá? Mi papá no le gustaba. Ya. No le gustaba porque, te voy a contar algo que no le contaba nunca, pero, el día que yo me casaba, nos casamos en el departamento. Ya. Solamente por el civil, porque él ya se había casado por la iglesia. Entonces nos casamos en el departamento en el que ya vivíamos. ¿Tú convivías? Sí. ¿Tú convivías? ¡Gracias!